bienvenidos a este nuevo vídeo soy al dino 19 y estamos aquí en el cuarto episodio de como se llama esto al dino cloud después de una semana entera lo siento por no subir a esta serie winarda que ustedes los están apoyando bien fuertemente voy a intentar subirlo más seguido es que antes de que ya que no iba a tener éxito esta serie y lo de decidí dejar a la siguiente resultó que si tuvo éxito llegamos a los seis likes por vídeo gracias a los seis likes pero también y queremos el día de hoy vamos a ir de exploración a la mina claro que sí gente vamos a ir a la mina a ver cómo nos va el día de hoy ahora sí en ahora sí vamos a ir a la mina voy a hacer un corto porque luego se me aburren y no quiero eso dos mil años más tarde bueno gente después de caminar un buen ratito me había perdido y no tengo torchas estamos en la mina donde encontramos los primeros diamantes todo épico todo guenardo lo único que no tengo es antorchas y creo que tampoco palo se me va a acabar a ver no hay nada vamos a iluminar acá porque si no me aparece monstruas y no termine de picar acá todo material es importante gente si quieren sobrevivir en un survival guenardo como yo a ver vamos a seguir buscando por aquí a ver vamos a seguir buscando por acá nada ni nada ni mi que hay acá está más vacío que el son de ella a ver gente yo mismo me cago con los mismos chistes de verdad gente que voy a hacer ya mi destino es estar solito hay gente que vamos a hacer y aquí es la mina o acá que corre corre muévete gente nueva mina si nueva mina gente y que no espero que no venga nadie nadie que digo hay que picar todo lo necesario gente veo hierro todo pero primero voy a pillar mi pieza porque toda la pieza lo dejé en mi casa que luego va a estar mejorándose cada día sigamos picando por aquí vamos a usar la piel ahora hay oxígeno cuidado con esto uy 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 no uy casi gente no 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 Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. No quiero morir, gente. No quiero morir. Ahorita no, señor. Por favor. Correle. Corre. Soblevive, sobrevive, sobrevive, sobrevive. Soblevive. Señor, qué suerte tienen algunos. No puede ser. No puede ser. No puede ser, señor. Gracias. Gracias, señor. Por favor. Agradecido con el de arriba. Bien, qué suerte que tuve. A ver, me voy a esquipar agua, que no tengo agua. Si no, me va a pasar lo mismo. Y no quiero eso. Me vienen 5.000 zombies. Vamos a hacer esto. Gente, qué suerte tuve. Si no, se acababa la serie. Porque me iba a demorar 5 años, papá. Ya, gente, regresé. Es que hubo un temblor. Tuve que moverme. No piensa que soy miedoso o nada, pero por seguridad tuve que marcharme. Es que donde el clavo es la parte de arriba. Y donde tengo... Y donde duermo es la parte de abajo. Por seguridad, qué hubiera pasado si hubiese un temblor fuerte. Y no quería eso, gente. Ya, gente. Estoy bien. No se preocupen. Lo que dices es, no se preocupen. No lloren por mí. Porque ya igual le haría... FNC por mí. Ya vino un clipper. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Vamos. Vamos. ¿Hay oro? Un spawner, gente. Un spawner. A ver. Sí, confirmado, gente. Es un spawner. Un spawner. Aquí tenéis otro cobo, más carbón, resto. Y una montura y palmas de hueso. ¡Gracias! 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 y ver como yo sufro es lo único que le gusta de mi ¿como que yo sufro? creo, no sé y también la edición que hago esta bacana son las ediciones que estoy haciendo últimamente confirmara x hackeado hackeado a ver, a ver no uy mal lado vamos a dejar acá vamos a expandir un poco me voy a llevar la pieza porque me va a servir para algo no se para qué y vamos a aplicar todo el hierro que está por ahí tirado y 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